En Colombia, el Gobierno Nacional crea la Ley 2049 del año 2020. En el artículo 9, declara el 23 de septiembre como el Día Nacional de la Lengua de Señas. Les invitamos este 23 de septiembre, de 5 a 6 y 30 de la tarde, en el Facebook de FNASCOL. En nuestro webinar, Nosotros señamos por los derechos humanos. Ese día contaremos con los siguientes invitados. Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Y como persona sorda, nos acompañará José Antonio Leal, Director Técnico de FNASCOL, Consejero Nacional de Discapacidad. También cuenta con participación al Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, en el cual se trabaja por el reconocimiento de las lenguas de los grupos étnicos presentes en el territorio nacional. Por eso, contar con representación de la comunidad sorda en este espacio es indispensable para resaltar la importancia de la lengua de señas. La lengua de señas contiene un gran valor. Enriquece la identidad, la cultura y la participación. Hasta pronto.